Preside esta ceremonia de revista de entrada de la Guardia Nacional, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida para el despliegue de 70.000 elementos de la Guardia Nacional hacia 150 coordinaciones regionales en todo el país. Y en ese contexto, reconoció que el problema de la inseguridad y la violencia sigue pendiente de solución, pues, a diferencia de otras materias, no se puede decir que han avanzado. Integrantes de la Guardia Nacional, vengo en nombre de la patria a encomendar a su bandera, que simboliza su independencia, sus instituciones, la integridad de su territorio y su honor, protestan, honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera. Al encabezar la ceremonia inaugural de la nueva corporación en el Campo Marte, el mandatario celebró los avances de su administración en economía, política y bienestar, además de subrayar que ya no se tolera la corrupción ni la impunidad. López Obrador llamó a los elementos de la Guardia Nacional a actuar con honestidad y honradez, a aplicarse a fondo y de manera profesional, además de convertirse en protagonistas de la Cuarta Transformación. El presidente López Obrador se comprometió a garantizar los nuevos sueldos y buenas prestaciones al personal de la Guardia Nacional. La corporación tiene como meta, para 2021, contar con 150.000 elementos y con ellos ampliar su despliegue de fuerza hasta 266 coordinaciones territoriales en las 32 entidades federativas. Recordar que todos los elementos de la Guardia Nacional recibirán formación en derechos humanos y capacitación, así como adiestramiento en labores policiales, como en el dominio de un protocolo para la intervención y el uso de la fuerza, atendiendo a los criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a las leyes vigentes. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales En la Constitución, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.